Hola, soy Jake. Quiero agradecerles por su apoyo, sus mensajes y plegarias que significan mucho para mí, Devon y Lexi. Estamos mejor. Solo buscamos la forma de superarlo. La mía es enfocarme en mi arte. Siempre me ha gustado jugar con muñecos, pero ya no soy un niño. Es tiempo de dejar los juguetes.